Vean esto de acuerdo con una encuesta de la firma ABC Marketing. Si las elecciones fueran hoy, el aspirante presidencial opositor Luis Abinader ganaría con 58.6% frente a un 35.9% que obtendría el oficialista Leónel Fernández. Rafael Lara desmenuza esta encuesta y nos tiene los detalles. El estudio revela también que si Luis Abinader se enfrenta a Danilo Medina, la encuesta obtendría un 51.3% y el mandatario un 42.9%. La encuesta fue realizada a nivel nacional del 1 al 10 de julio con mil personas en edad de votar. ¿Y por qué Luis Abinader? El 40.4% dijo porque merece la oportunidad de ser presidente. Mientras, el 39.9% dijo porque represente el cambio. ABC Marketing asegura que a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, el 85.1% de los encuestados favorecen a Luis Abinader y un 9.8% a Hipólito Mejía. Mientras que en el Partido de la Liberación Dominicana, 32.1% a Leónel Fernández y el 31.1% a Danilo Medina. Luego preguntamos, ¿y por qué Leónel Fernández? Y el 38.3% dijo porque continuará las obras del PLD. El 33.6% porque fue un buen presidente. Y el 28.1% porque le cae bien. La encuesta evidencia también que el 81.2% de los encuestados rechaza una modificación a la Constitución Dominicana. En el ámbito social, también muestra que la delincuencia sigue siendo el principal problema del país, con un 35.1%, seguido del alto costo de la vida, con un 32.6%. Rafael Lara, CDN.